Hablando del ámbito partidista, vámonos de inmediato del oriente al occidente, de Cumaná a Maracaibo, para contarles cómo se están postulando candidatos y candidatas con sus respectivos comandos de campaña, regionales, municipales y parroquiales. Manifestaron que cuentan con el respaldo de siete organizaciones que instan al llamado a ejercer el derecho al sufragio en las parlamentarias del 6 de diciembre. Hoy convoca al pueblo zuleano a participar en el proceso electoral que ya comienza y que hoy representa al pueblo zuleano el resultado de todo ese proceso de selección, de discusión, del ágil o mejor estilo del pueblo que hoy el zuleano llevará a la Asamblea Nacional. Destacaron que el rescate de la Asamblea Nacional es vital para legislar con diputados formados en las bases. Vamos en este caso, pues, junto al pueblo trabajador, junto al campesinado venezolano, junto a todos los sectores populares de la ciudad y el campo de Venezuela, bueno, a luchar porque la Asamblea Nacional retome el rol contralor, pero además también para que la Asamblea Nacional impulse leyes que defiendan precisamente los intereses del pueblo trabajador. Reiteraron que mantendrán posición crítica y propositiva frente a la administración y gestión de servicios públicos. Eliezer González, La Noticia.